Jetsports, como la filosofía de nuestra policía es todo. La agencia se va agradeciendo gracias a vosotros, a los agentes asociados. Sois la fuerza de JEP, no os voy a ir con el secreto. En esta zona de colaboradores tenemos la documentación necesaria para llegar a cabo nuestro trabajo. Cuando yo contacto con algún club de los que gestiono de modo cercano, en las reuniones siempre intento mostrarles aquel perfil que creo que les podría encajar por su modelo de juego. Es decir, yo un club asociado a mí, un club que yo domino, entiendo que es un club que yo voy a ver mucho, y es un club que yo voy a hablar mucho con el director, con el presidente, con el entrenador, que voy a ver entrenos, que voy a ver partidos, ser modelo de juego que utiliza, más o menos ser las piezas que puede necesitar o las piezas que podrían interesarle, y charlamos en charlas extendidas. Digo, pues mira, me ha entrado este jugador a la agencia, he hecho un primer vistazo, si veo que ya le despierto un poco el interés, ya lo sé porque me pregunta más. Y luego durante el año, cuando este jugador ya sé que les interesa y le están haciendo un seguimiento porque me lo dicen, entonces siempre les voy haciendo hincapié a las buenas cuestiones que van. A veces, estos, ya sabemos que estos jugadores siempre están atados, siempre están atados como algún tipo de ya, o han sido de familiares, la gestión se puede llamar un familiar. Pero, alguna vez, nos llega uno de estos que, por H y por B, nos han conocido, alguien ha hablado, alguien ha visto cómo nos movemos, con muchos motivos, puede llegar a pasar. Y nos pasó, por eso hicimos el recontrato, porque nos pasó como un caso de un Belga, que quería firmar con un J, pero tenía un contrato todavía con la otra agencia. Y tenía que terminar a estudiar ese contrato porque si no la cláusula de penalización era muy alto. Hicimos un precontrato firmado de exclusividad, sin que se quiera registrar los dos últimos dos de los que nos han hecho en la situación exclusiva, con el convocador que se compromete a formar con el director una vez que el mire con esa fe.